Las autoridades de los centros educativos alertan a la población estudiantil que este 2024 solo tienen opción a una única recuperación, por lo tanto, o aprovechan las nivelaciones o se verán en aprietos en recuperar materias aplazadas en las fechas ya programadas. El decreto de la evaluación ya no es un oficio, ya no es un PCM, es una ley, la ley de evaluación que entró en vigencia en junio del 2022. Esa ley la formularon en esa época y el año pasado a finales formularon su reglamento. Entonces ya en su reglamento ya tipifica claramente que solo hay una recuperación en el mes de noviembre. Entonces le invitamos a los padres de familia que vele, que se acerque, que venga a ver cómo van sus hijos, porque hay estudiantes que ya en el tercer periodo académico ya han aprobado su asignatura y que incluso honran bien a sus padres estar en el cuadro de excelencia o distinguido. Pero hay niños que necesitamos el apoyo de ellos para que no pierdan tareas, para que no pierdan acumulativos y no les vaya mal en las pruebas y así terminar un año lectivo con éxito. Ya tenemos la programación, ya tenemos la programación para último año, es la última semana de octubre, porque la primera semana de noviembre ellos hacen todos sus procesos finales, defensa del test, defensa de la práctica, examen del himno, examen general y la tercera semana de noviembre es la recuperación general. Cabe señalar que la única recuperación aplica para instituciones públicas y privadas, ya que esta determinación fue establecida y aplicada para este año 2024.